La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano en hora con el corazón radio en comunión con cristo los invitamos a participar de la liturgia de las horas 26 de febrero del 2019 martes de la séptima semana del tiempo ordinario de la feria salterio 3 vísperas oración de la tarde dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya himno como el niño que no sabe dormirse sin cogerse a la mano de su madre así mi corazón viene a ponerse sobre tus manos al caer la tarde como el niño que sabe que alguien vela su sueño de inocencia y esperanza así descansará mi alma segura sabiendo que eres tú quien nos aguarda tú endulzarás mi última amargura tú aliviarás el último cansancio tú cuidarás los sueños de la noche tú borrarás las huellas de mi llanto tú nos darás mañana nuevamente la antorcha de la luz y la alegría y por las horas que te traigo muertas tú me darás una mañana viva amén el señor rodea a su pueblo antífona del salmo 124 los que confían en el señor son como el monte no tiembla está asentado para siempre jerusalén está rodeada de montañas y el señor rodea a su pueblo ahora y por siempre no pesará el cetro de los malvados sobre el lote de los justos no sea que los justos extiendan su mano a la maldad señor concede bienes a los buenos a los sinceros de corazón y a los que se desvían por sendas tortuosas que los rechace el señor con los malhechores paz a israel gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el señor rodea a su pueblo si no volvéis a ser como niños no entraréis en el reino de los cielos antífona del salmo 130 señor mi corazón no es ambicioso ni mis ojos altaneros no pretendo grandezas que superan mi capacidad sino que acá yo y modero mis deseos como un niño en brazos de su madre espere israel en el señor ahora y por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén si no volvéis a ser como niños no entraréis en el reino de los cielos has hecho de nosotros señor un reino de sacerdotes para nuestro dios antífona del cántico himno a dios creador apocalipsis capítulo 4 eres digno señor dios nuestro de recibir la gloria el honor y el honor y el poder porque tú has creado el universo porque por tu voluntad lo que no existía fue creado eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos porque fuiste degollado y por tu sangre compraste para dios hombres de toda raza lengua pueblo y nación y has hecho de ellos para nuestro dios un reino de sacerdotes y reinan sobre la tierra digno es el cordero degollado de recibir el poder la riqueza y la sabiduría la fuerza y el honor la gloria y la alabanza gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén has hecho de nosotros señor un reino de sacerdotes para nuestro dios lectura breve de la carta del apóstol san pablo a los romanos capítulo 12 que vuestra caridad sea sincera aborreced el mal y aplicaos al bien en punto a caridad fraterna amaos entrañablemente unos a otros en cuanto a la mutua estima tened por más dignos a los demás nada de pereza en vuestro celo sirviendo con fervor de espíritu al señor que la esperanza os tenga alegres estad firmes en la tribulación sed asiduos en la oración responsorio breve tu palabra señor es eterna más estable que el cielo tu palabra señor es eterna más estable que el cielo tu fidelidad de generación en generación más estable que el cielo gloria al padre y al hijo y al espíritu santo tu palabra señor es eterna más estable que el cielo se alegra mi espíritu en dios mi salvador antífona del cántico de maría alegría del alma en el señor proclama mi alma la grandeza del señor se alegra mi espíritu en dios mi salvador porque ha mirado la humillación de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho a obras grandes por mí su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación el hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos lo despide vacíos auxilia a israel su siervo acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de abraham y su descendencia por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén se alegra mi espíritu en dios mi salvador preces invoquemos a dios esperanza de su pueblo diciendo escúchanos señor te damos gracias señor porque hemos sido enriquecidos en todo por cristo tu hijo haz que por él crezcamos en todo conocimiento escúchanos señor en tus manos señor están el corazón y la mente de los que gobiernan dales pues acierto en sus decisiones para que te sean gratos en su pensar y obrar escúchanos señor tú que a los artistas concedes inspiración para plasmar la belleza que de ti procede haz que con sus obras aumente el gozo y la esperanza de los hombres escúchanos señor tú que no permites que seamos tentados por encima de nuestras fuerzas da fortaleza a los débiles levanta a los caídos escúchanos señor se pueden añadir algunas intenciones libres escúchanos señor tú que nos has prometido la resurrección en el último día no te olvides de tus hijos que ya han dejado el cuerpo mortal escúchanos señor unidos fraternalmente como hermanos de una misma familia invoquemos al padre común padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oremos nuestra oración vespertina suba hasta ti padre de clemencia y descienda sobre nosotros tu bendición así con tu ayuda seremos salvados ahora y por siempre por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén al terminar esta oración de la liturgia de las horas le pedimos a dios su bendición el señor esté con ustedes y con tu espíritu diciendo la bendición de dios todopoderoso en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén soy el padre fernando carmona les he deseado la bendición de dios para toda la jornada y para que la presencia de dios esté siempre entre nosotros